¿Qué creen ustedes que está pasando entre Diego, Arturo y Dania? Porque ya vimos en las nominaciones que se han quejado un poco de Diego, ¿no? Y pues vamos a ver, porque vamos a subir una secuencia de todo lo que hablaron Así que si no estás suscrito, que estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y es aquí donde Dania también dice de que ella no va a medias Sino que simplemente se está cuidando, se está protegiendo de no equivocarse En una relación que más adelante se pueda tornar aún más tóxica de la que es Porque sí sabemos de que Arturo es celoso por cualquiera que se le acerque a Dania A ver, Pati, ¿por qué no sabías de lo que estaba pasando de Diego? A ver, ¿qué no sabías, Dania? Cuéntanos, instruyenos Hubo un momento, hubo un momento en el que En el que ya hasta Diego no podía estar al lado mío porque Ajá, dinos, ¿qué pasó? Arturo se enojaba Y bueno, yo creo que sí, todos están, más que todo, todos los hombres están enojados con él Y bueno, pues aquí ya nos empiezan a contar algo de lo que estaba pasando con Diego Y ya saben, cortaron las cámaras como siempre Y bueno, Pati, que ya se nos ahogaba Pero ni modo, ya no sé qué estaba comiendo pero ya casi se ahogaba ahí en el pleno chisme Pero déjenme saber qué opinan ustedes sobre la actitud que ha tenido Carmona Cuando Diego se le acerca a Dania Méndez Y pues sin más, recuérdense, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Y seguirme en Instagram como Vucen22Oficial Y en Twitter como Vucen22 Yo me despido y nos vemos en un próximo video Hasta pronto